Agradezco a todos y vamos a iniciar la última sesión de este pequeño curso que hemos tenido los martes del último mes sobre la regeneración de la democracia y la reconstrucción del Estado. El programa justamente titula esta última sesión con esta última frase. ¿Por qué es necesario reconstruirlo? ¿Acaso se ha producido una destrucción o una degradación del Estado que exige hoy su reconstrucción? Bueno, pues, ciertamente, los que hemos tenido, ya vemos, una formación clásica en lo que es el Estado de Derecho, en lo que es la idea de la justicia, en lo que es la concepción del Estado. Pues, la verdad es que en los últimos años nos vemos sorprendidos por una especie de ruptura, no de deconstrucción, esa palabra, que no sé si en castellano existe, es francesa, que es deconstruir. Deconstruir es desmontar lo construido. Pues, yo personalmente he tenido, a lo largo de estos últimos 25-30 años, más de una vez, esa sensación de que estábamos en un Estado que iba perdiendo las formas, iba perdiendo la fidelidad a las reglas que constituyen el Estado de Derecho, el Estado Constitucional. Recuerdo, como si fuera ahora mismo, una bochornosa pelea en los juzgados de la Plaza de Castilla, a la que yo asistí el año 85, 86, entre Ruiz Mateos y Miguel Boyer, que fue cuando Ruiz Mateos, vestido de no sé qué extraña cosa, intentó golpearle a Miguel Boyer en la cabeza, cuando estaban los dos ante un juzgado en el que tenían que ventilar algunos de sus conflictos. Y Miguel Boyer, que era una persona aguerrida y era una persona fuerte, y era una persona que luchaba, dijo, España, en España se ha perdido el respeto a la ley, el respeto a la justicia y el respeto a las instancias gubernamentales. Y era verdad. Y es muy de celebrar la apelación que hizo Miguel Boyer a la ley, a la seguridad jurídica, a la justicia. Pero yo en aquella mañana no pude olvidar que él fue justamente el protagonista principal de una actuación que tuvo mucho de acción directa, es decir, acción al margen del derecho, cuando una noche notificó por televisión a su dueño la expropiación de Rumasa, por decreto ley, que apareció en el boletín oficial al día siguiente. Claro, aquello, para un jurista como yo, un jurista creyente, no solo en Dios, sino creyente en el Estado de Derecho, pues aquello era una enormidad, aquello era una actuación chavista del líder político chavista o nazi, elegido legítimamente por el pueblo, pero que actúa al margen del derecho y que cuando se encuentra en una situación, llamémosle, necesaria, entre comillas, dice Salus Populi Suprema Leis, la salud del pueblo, es la ley suprema. Y esa mentalidad no necesita formas, no necesita procesos, no necesita respeto a las instancias, sino que él es la ley. ¿Y de dónde viene esto? Pues en España tuvimos un momento en el que había esa mentalidad salvadora, redentora de cambio del antiguo régimen. y el derecho era el instrumento para articular ese cambio. la consecuencia de ello que el orden jurídico en vez de proteger al ciudadano y darle seguridad se convierte en un mecanismo que le oprime, que le angustia para conseguir el cambio, el cambio necesario. ese era el cambio socialista, recuerden ustedes el año 82, el grito de las campañas electorales de Felipe González y de Alfonso Guerra era por el cambio. y este es hoy también el grito de las juntas y líderes revolucionarios que hoy aparecen en el horizonte español, que es por el cambio, no el recambio, sino el cambio. y el derecho es justamente el instrumento al servicio de la revolución. Yo publiqué hace pocos días, bueno, no pocos días, ya dos semanas, dos, tres semanas, un artículo en expansión que se llamaba las tesis y el futuro de Podemos. Y en ese artículo yo decía la revolución es palabra que nunca usan ahora, pero es una realidad igualmente existente. Consiste en darle la vuelta a todo esto. todo esto es la constitución de 1978 que a veces monedero o iglesias la definen como el papelito y otras veces la definen como el candado, el candado del 78. El candado del 78 es la constitución. que fue una constitución en la que la izquierda abdicó de sus pretensiones, de sus aspiraciones y se sometió a la oligarquía político, militar, financiera y eclesiástica del antiguo régimen, es decir, del franquismo. Y hoy hay que iniciar un nuevo proceso constituyente. Constituyente quiere decir que hay que volver a plantear las bases mismas, los principios mismos que se consagraron en la transición en el acuerdo de la constitución de 1978. Y para ello hay que ganar las elecciones y ocupar el Estado. Y dice iglesias, el Estado de derecho ya se cambiará después para hacer posible la ruptura con el pasado y la construcción de una nueva sociedad. Esta es hoy la filosofía de fondo que inspira a Ada Colau en la alcaldía de Barcelona y a Carmena o como se llama, si, Carmena, ¿no? En la aspiración a ocupar la alcaldía de Madrid y el Frente Popular que se está intentando reconstruir frente a la derecha social. Frente a la derecha. que hoy se encarna en el PP desgraciadamente porque es una encarnación débil, ¿no? Pero ustedes van a ver en los próximos días esa progresiva construcción frentista. Hace un ratito Esperanza Aguirre ha ofrecido al Partido Socialista y a Ciudadanos la alcaldía de Madrid quitándose ella del medio que define el alcalde Carmona o Rivera para evitar la ocupación del ayuntamiento por una izquierda radical marxista. Esto ha sido lo que acaba de decir en su rueda de prensa que empezó a las siete de la tarde Esperanza Aguirre. Verán ustedes como no hay pacto, como no hay acuerdo. porque estamos de nuevo como en el año 82 ante una especie de movimiento revolucionario frentista no se trata de perfeccionar la constitución no se trata de perfeccionar el estado del bienestar sino de sustituirlo por otra cosa que no sabe muy bien lo que es pero que consiste en poner en tela de juicio algunos de los principios que han inspirado la constitución de una sociedad democrática como la española actual de esa socialdemocracia o de ese estado del bienestar o de ese estado social y democrático de derecho que dice la constitución ¿no? Y el papelito que es la constitución no tiene más valor ni es una realidad sagrada porque el derecho es sencillamente el instrumento de los ganadores el derecho la justicia la ley es el instrumento de los que ganan y dicen ellos siempre ha sido así el derecho es el instrumento de la revolución bien pues esta 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 mentalidad este planteamiento es de constructor del estado este planteamiento es es destructor pues si no destructor quieren otro estado quieren otro estado pero no el estado de derecho liberal occidental que protege la libertad que protege la propiedad que protege la libertad de la autonomía de la voluntad de los contratos que protege al ciudadano en sus derechos fundamentales sino que en sus derechos fundamentales y todo lo demás está siempre sometido al bienestar del pueblo al bienestar generado a la protección de los débiles de los menesterosos de los que no llegan a fin de mes de los que no tienen luz porque no la pueden pagar de los desahuciados que se les echa de su casa y no se sabe a donde se van a meter de los que no pueden coger el transporte urbano y hay que ofretarles gratis la capacidad de circulación y todo eso es muy noble de los niños que hay que alimentarles mañana tarde y noche de los enfermos y de los ancianos que y y yo digo y naturalmente que todo eso son objetivos nobles que hay que conseguir hay que conseguir la protección de los niños de los enfermos y de los ancianos ese es el primer objetivo del Estado pero sin romper las reglas sin romper la separación de poderes sin romper el derecho de propiedad sin romper el funcionamiento de los tribunales sin romper la independencia de la justicia sin romper la diríamos la liberalización de los contratos los contratos no obliguen más que en la medida en que sea posible cumplirlos el tribunal constitucional acaba de dictar una sentencia de ayer me parece que ha sido que todavía no está publicada pero ya se ha dado la noticia de que declara inconstitucional la ley antidesahucios de de Andalucía no sé qué dice exactamente esa ley pero supongo que es que no se puede desahuciar a nadie si no se le ofrece una solución digna de vivienda alternativa a quien haya de ser desahuciado lo cual es muy digno lo cual es muy deseable pero no a costa de incumplir los contratos bien sea el contrato de hipoteca o bien sea el contrato de arrendamiento porque si rompemos los principios sobre los que se basa una sociedad liberal y una economía de mercado no sabemos a dónde vamos y si ustedes leen las 15 medidas que tiene anunciadas que aparecen hoy en la prensa a la cola para llevar a cabo en Barcelona pues verán que son todo ello medidas muy deseables pero me diría si a mí me recuerdan una vez que yo le asistí a un debate con don Álvaro Dors don Álvaro Dors era un egregio jurista español el mayor y mejor romanista que hemos tenido en España que era hijo de don Eugenio Dors y que fue muchos años catedrático primero de Santiago y luego de Navarra y don Álvaro que había sido había sido voluntario en la guerra y era un hombre muy 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 tradicionalista pues explicaba cómo tenía que ser la sociedad de acuerdo con las ideas de Vázquez de Mella de Balmes de Menchaca de los grandes teorizadores del Estado tradicionalista y bueno y la verdad es que era bonito oírlo porque decía que la providencia divina pues le hacía nacer a uno en una familia en un pueblo en una profesión en una organización y que el el título llamémosle de representación política no tenían que ser los partidos sino la familia el municipio y el sindicato que era lo que decía Franco también y entonces don Álvaro que era un hombre extraordinariamente listo y pues explicaba esto muy bien y acudía a los testimonios clásicos del tradicionalismo español y yo le pregunté pero don Álvaro esto que usted nos explica es para este mundo o para el otro y me dijo don Álvaro pues esa es la cosa que no lo sé pues esa es la cosa que no lo sé porque él se daba cuenta de que lo que estaba predicando no era una solución asequible a los humanos hoy en los términos en los que concebimos la vida social la vida política y él decía pues claro es que no lo sé a lo mejor es para el otro mundo no bueno pues a mí estos programas benéfico docentes de Ada Colau o de o de Carmena me suscitan la misma pregunta pero esto que ustedes nos ofrecen es para este mundo o para el otro es para este ser humano que hoy conocemos o es para otro ser humano celestial bueno benéfico bondadoso porque todo eso sería muy deseable si todos fuéramos ángeles o buenas personas pero el ser humano no es ángel ni buena persona sino que es ambicioso codicioso lujurioso egoísta tirano etcétera y cuando uno ve las experiencias históricas de esas sociedades benéfico docentes como era el marxismo leninismo ideal que diseñaron que diseñaron en la Unión Soviética o en los países del Este o en la China o en Cuba y ve cuál ha sido el resultado hecho por seres humanos de los ideales del nuevo mundo del nuevo del nuevo del nuevo ser humano del nuevo ciudadano a cada uno según sus necesidades repartir a cada uno cultivar cuidar satisfacer las necesidades de cada uno según éste las manifiesta bueno pues esto hasta ahora ha sido humanamente irrealizable no tenemos ninguna experiencia histórica en la que esa especie de sociedad benéfica de sociedad integradora de sociedad paternal de sociedad familiar de sociedad protectora haya generado un bienestar mayor que el que ha generado la sociedad liberal conservadora la sociedad basada en el derecho de la propiedad en el mercado en la libertad de contratación en la protección de los derechos humanos naturalmente y hay que tratar de integrar los ideales humanos que todos tenemos como Ada Colau y ustedes leen las 15 propuestas de Ada Colau dirán pues claro que sí que los niños en las escuelas tengan todos los días comida caliente mañana tarde y noche pues sí que los estudiantes puedan conseguir becas para terminar su formación académica naturalmente que sí que nadie sea expulsado de su casa si no tiene otra solución igual o mejor pues claro que sí etcétera que a nadie se le corte la luz ni se le prive del agua si no paga pues naturalmente que sí pero alguien tendrá que pagar alguien tendrá que pagar la comida del niño la enfermedad del abuelo el subinistro de agua o de luz eléctrica porque si no no habrá luz ni para el que pague ni para el que no pague bueno pues ustedes dirán y esto que tiene que ver con la reconstrucción del Estado pues que el Estado está para eso el Estado está para hacer justicia el Estado está para mantener el orden y la libertad el Estado está para dar a cada uno lo suyo está para proteger la vida y los bienes de los ciudadanos y eso es a lo que aspiramos cuando hablamos de Estado de derecho el derecho decía Justiniano es sum cuico tribuende dar a cada uno lo suyo ars boni et equi el arte de lo bueno y de lo justo y para que un Estado así funcione que hay que hacer pues la clave de la reconstrucción del Estado está en la recuperación del respeto a la ley en la recuperación del respeto al derecho y eso lleva consigo tres cosas primera un sistema objetivo y vinculante de competencias públicas es decir de poderes públicos de asignación de potestades y funciones a un aparato organizativo que es complejo porque los Estados hoy son necesariamente complejos pero que cada uno tiene su función y el poder o la potestad necesaria para cumplirla y esa función y esa potestad no le corresponde al de arriba ni al de abajo sino a ese es vinculante y es irrenunciable irrenunciable lo que quiere decir que el superior no puede invadir las funciones del inferior y que el inferior no puede renunciar al ejercicio de esas funciones y decir que las haga el jefe no, no las tiene que hacer usted ese sistema objetivo vinculante de competencias públicas de potestades públicas entre los diversos entes y organismos del Estado eso es lo primero lo segundo es el establecimiento de un procedimiento legal establecido por las normas para la adopción de decisiones de tal manera que es lo que un día les explicaba yo el government by law el gobierno de las leyes no el gobierno de los hombres no el gobierno arbitrario sino el gobierno de actos tipificados en la ley establecidos en la ley y ejercidos por quien tiene la potestad para ejercerlos eso requiere un procedimiento legal un procedimiento legal que requiere la apertura de un expediente con el informe de los expertos económicos técnicos o jurídicos que requiere unos trámites que requiere la audiencia del interesado nadie se puede enterar de que le han expropiado mientras ve la televisión y le dicen ha quedado expropiado usted oiga antes de antes de ser expropiado tengo que tener una causa expropiandi que no la puede fijar cualquiera la tiene que fijar la ley la determinación de una causa expropiatoria no la puede hacer el ministro ni el consejo de ministros sino lo que lo tiene que hacer una ley que es la garantía de la propiedad y tienes que ser identificados los bienes y declarada la necesidad de su expropiación y eso uno tiene que recibirlo y puede impugnarlo ante un juez antes de que le expropien porque tiene que estar protegida su propiedad por un poder judicial bueno y ahí cada decisión cada contrato cada autorización cada expropiación cada licencia tiene un procedimiento naturalmente también cada sentencia tiene un procedimiento que hay que seguir y en ese procedimiento intervienen funcionarios órganos consultivos asesores gente que tiene que pronunciarse para que la decisión final que la adoptará el político esté motivada sea razonada y el tercer elemento de ese de ese estado de derecho es una administración independiente que no está vinculada al mando político y que sirve con objetividad los intereses generales tal como el funcionario competente los entiende y a continuación un juez imparcial e independiente y capaz que tiene que estar bien seleccionado que tiene que estar bien ilustrado que tiene que tener un buen equipo que tiene que estar bien pagado para que se dedique a administrar justicia y sólo a eso y ese esos tres principios que les acabo de decir hoy no están vigentes en primer lugar hoy no se sabe muy bien de quién es la competencia porque hemos construido un estado que es el gobierno la comunidad autónoma la administración local las directivas europeas la comisión europea y cuatro o cinco autoridades yo que soy abogado en ejercicio lo primero que tengo que decidir hoy es cuál es la legislación aplicable y le digo a veces al cliente mire usted tiene que venir con la legislación puesta porque está la complejidad del ordenamiento jurídico actual que uno no sabe cuál es la ley vigente en segundo lugar el estado ha sufrido hoy un proceso provocado un proceso de descomposición provocado por la invasión total por los partidos políticos de sus órganos de gobierno y de sus instituciones y entidades administrativas de esas instituciones y entidades que tienen que adoptar las decisiones que tienen que informar las decisiones que tienen que asesorar las decisiones que tienen que emitir dictámenes técnicos o jurídicos sobre las decisiones todo eso ha sido invadido por los partidos y han desplazado a los órganos del estado han desplazado a los funcionarios profesionales han desplazado a los funcionarios de carrera o han puesto en riesgo la estabilidad de ese funcionario que tiene miedo de decir algo que no le guste al jefe porque el jefe entonces le puede orillar le puede mandar a un cuarto oscuro donde no se le pide nada ni se le encomienda nada y él va allí a pasar las horas sin tener nada que hacer y también le puede quitar parte de su retribución le puede quitar los incentivos de productividad de dirección de mando y dejarle con el sueldo base mondo y lirondo y el funcionario que se encuentra en esa situación no es libre no es independiente no informa con arreglo a derecho sino que informa tratando de identificarse con lo que el jefe quiera que a lo mejor se lo ha dicho con carácter previo le ha dicho mira aquí hay que darle este contrato a Zulanito de manera que ya puedes organizar las cosas como quieras o le puedes decir mira esta licencia no se puede hay que aplazarla mételo en el cajón y ya te diré yo cuándo etcétera el político tiene el peligro el político y todos los hombres tenemos el peligro de mandar de querer mandar también las mujeres en su casa y fuera de su casa el peligro es la ambición de mandar hace poco oía yo unas palabras del Papa Francisco perdónenme que yo a mis alumnos de vez en cuando les decía aquí hago un paréntesis les voy a dar un consejo y les decía lo más importante que yo enseño no es el derecho administrativo sino los consejos que doy entre paréntesis pues el Papa Francisco el otro día a unos recién casados les dijo mira hay tres claves para la felicidad matrimonial una es gracias otra es por favor y otra es perdóname si saben conjugar esas tres palabras el matrimonio funciona hay que dar las gracias al otro porque seguramente hay muchas cosas que lo merecen por su cariño por su amor por sus atenciones luego hay que pedir las cosas por favor no hay que demandarlas no hay que ordenarlas no hay que exigirlas sino que hay que decir oye por favor te parecería y luego cuando uno se equivoca tiene que pedir perdón y si sabemos conjugar esas tres palabras decía el Papa los matrimonios van bien las familias van bien bueno cierro paréntesis se acaba el paréntesis pero por qué digo esto pues porque porque en la administración no hay que actuar así en la administración hay que actuar con arreglo a la ley y el funcionario tiene que interpretar aplicar y cumplir la ley diga lo que diga el superior piense lo que piense no es el superior porque es gobernament by law no by men es el gobierno de las leyes no de los hombres y el funcionario o la autoridad política tiene que interpretar la ley y la ley es lo que hace la sociedad la ley es lo que hace el parlamento que es la representación del pueblo por tanto el pueblo se manda a sí mismo en el parlamento y esa es la democracia no tenemos más remedio que aceptar eso nos guste o no nos guste lo que diga el parlamento porque el parlamento es la representación de la sociedad pero la autoridad política del gobierno no es la representación no no me representa a mí ni puede actuar al margen de la ley el parlamento sí puede actuar al margen de la ley porque él es la ley puede cambiar la ley lo que no puede actuar es al margen de la constitución y se hace una ley antidesahucio que es inconstitucional porque es un asalto al derecho de propiedad el tribunal constitucional dirá esa ley es inconstitucional y queda derogada no es aplicable pero y en eso está una de las claves de la libertad y de los derechos y eso exige división de poderes por eso es la división de poderes pero en España no hay división de poderes porque el parlamento y el gobierno responden a el secretariado del partido a los líderes del partido y eso cambiar eso requeriría la reforma del proceso electoral de la que hablé ya hace tiempo en una de mis clases anteriores pero las personas que han integrado en todos estos años no de Zapatero ni de Rajoy ni de Andrade sino desde 1980 desde 1980 quienes han integrado los órganos del Estado tanto los órganos superiores del Estado como los intermedios como los miembros de los órganos consultivos han sido hombres de partido son las cúpulas de los partidos quienes designan a los miembros integrantes de las comisiones reguladoras del Banco de España de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones de la Comisión Nacional de la Energía de los ministerios de las subsecretarías de las direcciones generales de las jefaturas de servicios de las direcciones de los hospitales de los directores de las cárceles y prisiones de los museos de todo todos los entes en España tanto del Estado como representativos de la sociedad responden a las directrices del partido los ministerios que antes eran unas entidades donde encontraba uno funcionarios muy competentes muy distinguidos muy conscientes de su papel nunca excesivamente bien pagados pero sí tenían autóritas y el Estado les les llamémos les 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 se vestía de autoridad pues estos grandes funcionarios que uno se encontraba en el Ministerio de Obras Públicas en el Ministerio de Hacienda en el Ministerio de Agricultura todos ellos conscientes de su autoridad hoy andan perdidos por los pasillos porque han sido sustituidos por los llamados asesores los asesores son las personas de confianza del ministro políticos muchas veces colocados por el partido y otras por su cuñado por su muera por su mujer por alguien pero personas de confianza no personas competentes sino personas de fiar de fiables para el político y eso son los llamados asesores que son nombrados al margen del proceso legal porque son cargos de libre designación hoy los cargos de libre designación descienden hasta hasta el jefe de sección hasta donde quiere el ministro y por tanto no responden a una gestión independiente administrativa legal sino que responden a lo que se supone que es la voluntad del órgano político especialmente grave es ese planteamiento de invasión del estado en lo que hemos llamado comisiones reguladoras independientes esta es una figura nueva que no pertenece a la administración clásica napoleónica jerárquica sino que es un invento que fue diseñado en los Estados Unidos en los años 20 del siglo pasado pero que la comisión europea lo ha impuesto como un modelo o tipo de autoridad que hay que mantener para regular el transporte el correo las telecomunicaciones la electricidad el gas el agua esos sectores el petróleo las gasolineras esos sectores que llamamos grandes servicios públicos o que llamamos sectores estratégicos porque la vida de la gente y la economía depende de ellos de que eso funcione bien o no funcione bien bueno esos sectores hoy tienen un modelo de regulación que está impuesto por la comunidad europea de tal manera y la mayoría de los países algunos más arregañadientes que otros algunos con engaños otros con menos engaños algunos creyendo en eso y otros sin creer en eso porque Europa es todavía un continente partidocrático pero bueno vamos avanzando poco a poco en eso y ha habido países como Gran Bretaña como Holanda como Suecia como Dinamarca y que algunos de los nuevos como Polonia o como Estonia o Lituania que han impuesto porque la comunidad se lo ha exigido ese tipo de autoridad que se llama se puede llamar de otras maneras pero oficio oficina dirección inspección comisión reguladora pero en su conjunto quiere decir que es una entidad administrativa independiente del poder político que tiene que ser libre para tomar las decisiones que regulan la electricidad y el teléfono y el transporte y los aeropuertos y de tal manera que respondan al modelo de liberal competitivo que la comunidad ha impuesto a todos los países y al que nos hemos apuntado porque creemos que ese es un modelo eficiente de prestación de los grandes servicios públicos y ustedes habrán visto que en los últimos años no muchos 10, 12, 15 desde el año 98 99 pues antiguamente hacíamos cola para ir a tener un teléfono y había una cosa que se llamaba el abonado bueno pues hoy las compañías te llaman diciendo doña María está usted contenta con el móvil que tiene mire nosotros le ofrecemos esto y las compañías eléctricas antes tenían súbditos que a los que les mandaban el recibo y tenían que pagarlo y hoy también hay que pagarlo pero de pronto te llama Endesa y te dice doña María nosotros le podemos ofrecer un servicio de posventa de atención de cuidado de sus aparatos etcétera y hoy va uno al aeropuerto y coge siete aviones distintos si quiere para irse de aquí a Roma porque antes era la compañía de bandera y dentro de poco parece que habrá competencia en los ferrocarriles y hoy ya no mandamos necesariamente por correo sino que utilizamos el email o mandamos por mensajeros etcétera o sea el mundo de los antiguos monopolios etcétera se ha hecho más competitivo y hay pluralidad de ofertas en muchos de estos servicios pues bien para regular eso de una manera equilibrada prudente eficiente y sin privilegios y sin patrocinios políticos la comunidad europea impuso la constitución de comisiones reguladoras independientes pues bien en España no son independientes en España el gobierno nombra a los miembros de esas comisiones y esas comisiones se alinean luego en sus decisiones de acuerdo con lo que el gobierno quiera o yo entienda que quiere o me haga saber que quiere ¿me comprenden? y esa es una matriz de la corrupción ¿por qué la corrupción? pues porque quien decide la mayoría de estas de estos sectores sobre los que descansan grandes negocios me he olvidado de la banca la banca es otro sector sometido a la regulación comunitaria y nacional regulación encomendada al gobernador del Banco de España al Banco de España o a la Comisión Nacional del Mercado de Valores pues bien el Estado el Estado de Derecho tiene la aspiración de que las comisiones reguladoras los miembros que integran esa comisión que son 5, 7, 9 que no tienen que ser muchos sino pocos que tienen que ser nombrados con carácter inamovible para bastantes años para 7, 9 años pues estos hombres que sean técnicamente competentes gentes que saben y que aceptamos por consenso político ese modelo de regulación el que aplique esa regulación tiene que ser como un juez independiente que aplica la ley los reglamentos que dicte el gobierno y las instrucciones que él da que el mismo regulador da mediante circulares mediante normas reglamentarias de segundo nivel pero eso es eso es el Estado de Derecho ese es el intento del Government by Law que es establecer un sistema de toma de decisiones que no dependa del poder político y entonces esas empresas las eléctricas las telefónicas las compañías de televisión los bancos no tienen por qué pagarle al partido nada para que les favorezca porque quien está encargado de su supervisión y de su regulación de la aprobación de sus tarifas y de las condiciones de su negocio son unas autoridades independientes técnicas expertas libres que además ya no deben aspirar a nada en la vida cuando se entra en una de estas comisiones hay que tener una edad mínima para que nadie pretenda luego hacer carrera en el sector que reguló y esa es la puerta giratoria ayer en el intermedio en Wyoming famoso este le decía a Ada Colau pero claro usted quiere que no se pague el recibo de la luz usted le va a poner un impuesto a los bancos se está usted cerrando muchas puertas y se para y dice giratorias y Ada Colau le contesta naturalmente yo no quiero saber nada de puertas giratorias pero si no si no logramos que el proceso de designación y el estatuto jurídico de esas entidades que llamamos reguladoras comisiones reguladoras sea como Dios manda la puerta giratoria no parará de girar y los dineros pasarán de las empresas a los partidos porque como le voy a negar a un partido que me pide una ayuda para su campaña electoral si al día siguiente me tiene que aprobar la tarifa o me tiene que otorgar una exención fiscal o me tiene que autorizar la apertura o el cierre de una central nuclear donde yo yo Iberdrola yo Endesa o yo quien sea me juego miles de millones tengo que estar bien con el regulador si el regulador es el partido tengo que estar bien con el partido usted dirá y es que los reguladores independientes no pueden ser corruptos pues no mucho no mucho porque se sabe y se juega la vida se juega su carrera se juega su bienestar que tiene asegurado para muchos años si se porta bien cuando yo vivía en Estados Unidos tuve alguna relación con los reguladores de la electricidad yo me quedé asombrado porque fui a verle a la Federal Energy Regulatory Commission y luego pues el comisionado el comisario el comisionado me llevó a comer a un club cercano que había de la de la oficina donde él estaba bajamos una limusina negra con chofer negro maravillosa me llevó a comer le recibieron los camareros buenos días buenos días don Roger buenos días don fulano aquel era un personaje cobraba más que el presidente nadie le podía remover el presidente no le puede cesar ni el congreso tampoco solamente un juez si comete un delito lo puede cesar pero ese sujeto mientras es presidente o miembro de la comisión que regula la energía eléctrica en los Estados Unidos es un regulador independiente bueno fíjense qué es lo que se conseguiría con esto qué es lo que está en la ley lo que pasa es que no cumplimos la ley lo que se conseguiría es que despartidificásemos la administración esa palabra yo no quiero utilizar despolitizar porque la política es un arte enorme uso la palabra despartidificar liberar a la administración especialmente a estas instancias administrativas tan importantes como el banco de España las comisiones reguladoras la comisión nacional del mercado de las telecomunicaciones o la comisión nacional del mercado de valores despartidificarlas que no sean invadidas por los partidos esta es parte de la reconstrucción del Estado que tiene muchas más cosas que decir yo publiqué un libro hace años que se llama Regenerar la democracia reconstruir el Estado es un libro publicado en el 2012 por una editorial que se llama Unión Editorial y una asociación que se llama Foro de la sociedad civil al que yo pertenezco o pertenecía y pertenezco todavía este libro tiene algunas de las cosas que yo les he dicho y otras más y algunas de las que les he dicho no las tiene porque son muy recientes la oferta de la alcaldía de Madrid de hoy no está en el libro porque es de hace un rato pero si alguien tiene interés el libro está agotado que coste que yo no estoy aquí vendiendo libros no soy como un brawl que dijo bueno y de mi libro que no que va a ser de mi libro que he venido aquí a hablar de mi libro no yo no he venido aquí a hablar de mi libro pero si alguien quiere ampliar un poco o tener una información o si quiere a lo mejor lo consigo que el colegio libre de méritos pues haga una edición de mis lecciones extrayendo de las páginas del libro pero si no yo doy permiso para que fotocopien ustedes el libro entero todas las páginas no hay derechos de autor de ningún tipo el autor lo que desea es que las cosas se lean y se proclamen y se apliquen y con esto yo doy por terminado este curso sin perjuicio de que abramos ahora como no tenemos hoy ningún partido del Madrid ni del Barça ni nada si alguien no tiene mucha prisa y quiere hacerme alguna pregunta y no nos echan de aquí porque viene aquí ya la organizadora pues entonces yo estoy encantado de responder a cualquier cosa que quieran ustedes preguntarme o saber si yo se la puedo contestar ánimo pero no nos dice nada del estado de deberes claro es que el estado de deberes no existe en las leyes bueno existen hay muchas obligaciones hay muchas pero efectivamente yo no he hablado del estado de derechos sino del estado de derecho el singular que es el estado presidido por las normas jurídicas que unas veces dan derechos y otras imponen obligaciones naturalmente que hay más hay muchas obligaciones que que los españoles también tenemos que aprender a cumplir ya les he dicho que tenemos un hijo nosotros que vive en Hanover Alemania y cuando le hemos ido a ver me dice papá aquí hay que cumplir la ley digo claro claro hijo mío porque a él ya le han retirado el coche dos o tres veces y ha tenido que bajar la música de la de su casa porque la oía el vecino y también ha tenido que hacer no sé cuántas cosas porque me dice papá aquí hay que cumplir la ley digo claro bueno pues efectivamente más cosas ahí hay otra buenas tardes muchas gracias por su lección yo quería preguntarle qué papel han tenido los medios de comunicación en esta de construcción del Estado porque me da la impresión que muchas veces pues bordean la ley o no la cumplen o en fin miden su éxito por la SAR que tienen de televidentes de oyentes y demás mire yo yo diría que los medios de comunicación son una de las claves del buen funcionamiento de una democracia y para eso los medios tienen que ser libres tienen que ser independientes no sólo del gobierno sino también de los bancos o de las grandes empresas que invierten en ellos para y y la mejor manera de que eso sea así es que es que se difunda cada vez más la prensa digital que es barata a la que todos con 600 dólares o 600 euros y un iPad tenemos acceso y luego muy importante es que el Estado tenga unos medios realmente de calidad de distribución audiovisual una de las grandes claves del buen funcionamiento de la democracia inglesa o británica es la BBC porque la BBC es una fuente fiable de conocimientos es una emisora es una cadena plural de debate de opiniones contrastadas es una cadena culta que no vende porquería que no vende bullshit sino que da 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 cultura da buen teatro da buen cine da buena música da buenos debates no no solo de políticos y periodistas en España no hay debate en España hay demasiadas entrevistas sobran entrevistas casi siempre orientadas por la ideología del presentador o de la empresa son entrevistas complacientes las que pocas veces hay repreguntas primero solo llevan a la entrevista a sus amigos no a los otros y segundo es el político contra el entrevistador y normalmente el político sabe más que el entrevistador de lo que y además el entrevistador quiere quedar bien con el político y por tanto es vergonzoso el tipo de información que en España recibimos y también es vergonzosa la alineación de los periódicos es que uno ya sabe lo que se va a encontrar cada día en el ABC en el país en el mundo o en la razón también lo que se va a encontrar en la vanguardia o en el periódico de Cataluña y eso es poco serio hombre a todos nos gusta oír lo que nos gusta oír o leer lo que nos gusta pero eso no es pero eso no es bueno y en España no tenemos periódicos de referencia es decir a dónde me dirijo yo si quiero saber la verdad ilustrarme sobre algo no sé qué leer yo he sido un gran lector de periódicos hasta hace un año yo todos los días leía siete ocho nueve periódicos entre ellos el ABC el país el mundo la vanguardia cinco días expansión Wall Street Journal Financial Times The Economist la actualidad económica y alguno más que cuando ando por provincias llega a mis manos y créanme que ahora ya me he borrado me he borrado porque es que no es fiable lo que te cuentan o mejor dicho hay que leer nueve periódicos todos los días para saber de verdad lo que pasa bien es verdad que si uno lee todos los días nueve periódicos se entera de lo que pasa pero claro es un precio demasiado alto en los Estados Unidos pues hombre con matices pero uno puede leer el New York Times y el Washington Post y Los Angeles Times y alguno más y el Chicago Tribune y con eso hay bastante objetividad en lo que pasa pero en el mundo en el mundo latino hay demasiada demasiada parcialización demasiado alineamiento político de los medios de opinión por tanto una necesidad lo que pasa es que esto no entraba en el programa de hoy pero una necesidad en nuestro país para que la democracia funcione es que elevemos el nivel de la información y del debate público aquí no hay más debate que el del Estado de la Nación una vez al año y luego esos debates trabiliarios de las campañas electorales de siete contra siete ¿no? donde cada uno viene a soltar allí su rollo pero el debate tendría que ser una cosa diaria todos los días en la televisión nacional que debería de cubrir todo el país ampliamente deberían de ofrecer un debate ilustrado sobre los grandes temas de la vida nacional y eso cada día y el ciudadano que quiere formarse que quiere tener un criterio lo pone eso y va ilustrándose ¿no? y se va generando esa cultura política que hace que la democracia sea fiable en España la democracia no es fiable hoy escuchaba la radio es que es una elección democrática por tanto por tanto es buena por tanto hay que aceptarla para no romper las reglas pero las democracias se equivocan como como las dictaduras igual y por eso el Estado por eso la construcción del Estado de Derecho hace que las equivocaciones de la decisión político-democrática se vea siempre racionalizada se vea matizada se vea controlada en lo posible ¿no? yo espero que que Carmela Carmela se llama Carmen ¿eh? y la Colau y la Carmela pues el Estado es decir que el gran ayuntamiento que es Madrid tal pues tiene sus letrados y tiene sus interventores y tiene su secretario municipal y les ayudarán y no cometerán barbaridades ¿no? aunque puede que las cometan o algunas pueden cometer ¿no? pero el Estado siempre acolcha la ignorancia ¿no? porque el Estado es mítico es mágico ¿no? el Estado es un invento maravilloso ¿no? si se respeta si no se destruye porque es destilación de sabiduría histórica el derecho es el derecho es un producto de la razón no de la razón de este o de aquel sino de la razón histórica de la razón de generaciones que hemos ido depurando el conocimiento hemos ido aprendiendo y hemos ido heredando sabiduría de nuestros antecesores ¿no? a veces también destruimos pero casi siempre la razón avanza a pesar de nuestras miserias a pesar de nuestros vicios a pesar de nuestros egoísmos a pesar de nuestras debilidades a pesar de nuestras torpezas la humanidad avanza de acuerdo con la razón Hegel las leyes que están reguladas pero luego está la interpretación de cada juez y entonces puede ser totalmente dispares porque también los jueces tienen su ideología tienen su forma de interpretarlo y puede ser que una ley para unos unos lo interpretan de una manera y el otro de la forma vamos a matizar no es verdad que puedan ser interpretaciones dispares y además siempre ningún juez más que el tribunal supremo o el tribunal constitucional tiene la última decisión normalmente hay dos instancias al menos de tal manera que la interpretación de un juez errónea puede verse corregida por el juez jerárquicamente superior o revisada en casación por el tribunal supremo y eso es una garantía más del estado de derecho en segundo lugar hay que prevenir lo que usted dice mediante la selección y formación de los jueces hay que tratar de que los jueces sean la aristocracia de la comunidad jurídica los jueces no pueden entrar por cualquier puerta a sentarse en un tribunal deben estar acreditando sus conocimientos acreditando su integridad acreditando su saber y además deben ser apolíticos el juez que muestre tendencias políticas tiene que dejar de ser juez y si sale de juez para ocupar un cargo político nunca más debe volver a ser juez debe dejar la toga para siempre porque lo otro va lo otro conduce a una cosa que que se llama el uso alternativo del derecho hay filósofos del derecho y especialmente socialistas uno de los grandes juristas socialistas era Gregorio defendía el uso alternativo del derecho el uso alternativo del derecho quiere decir que las leyes deben sintonizar con la sociedad a la que se aplica y si la sociedad evoluciona lo cual se manifiesta en el liderazgo político el juez debe sintonizar con el liderazgo político nada más erróneo en mi opinión nada más erróneo el juez está al margen de la política el político puede cambiar la ley pero el juez no es la voz del pueblo el juez es la voz de la ley la ley la hace el pueblo si el pueblo cambia la ley el juez tiene que cambiar su sentencia pero no por su interpretación sino porque y vuelvo a decir si la interpretación puede ser ambivalente hay que remitirse entonces al tribunal superior y el tribunal superior generará unos criterios que llamamos jurisprudencia y esa es una garantía de que en lo posible la justicia última es la del otro mundo ahí le darán a cada uno lo suyo aquí tenemos que manejarnos como don Álvaro Dors que decía bueno no sé si es para este mundo o para el otro pero aquí tampoco tenemos que ser excesivamente ambiciosos no no podemos ser irreales ni en el amor ni en la justicia la plenitud del amor en el otro mundo la plenitud de la justicia en el otro mundo por eso no hay que tener miedo a irse al otro mundo no es tan mal hombre la muerte no es tan mala si es la entrada a un mundo mejor una vida mejor donde serán realidad muchas de nuestras ilusiones de nuestras ambiciones de nuestros deseos de nuestras ambiciones de conocimientos esto es otro paréntesis esto no esto no es del Estado bueno más cosas alguna más y si no tenemos que llegar a las noticias a ver a ver qué ha pasado muy bien pues ha sido un placer para mí encantado de conocerles a todos gracias aplausos 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 aplausos